Y con más sentimiento que antes, vuelve el chico Tovecal Dos cartas y una flor, solo queda de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que se olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error Es el pobre en este mundo, pero ya no la le dio Como dice, esto Y para esa igreja Engañadora Te preguntarán ustedes, el por qué guarda esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que se olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y ese sueño terminó En mi carta dice, que se olvide de su amor En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la le dio De ser pobre en este mundo, pero ya no la le dio Y así nos vamos Mucho cariño Romanticismo Romanticismo Gracias.